Toni Freysa la lía en el partidazo de COPE y Toni Freysa, horas después, descubre que la ha liado en el partidazo de COPE y se pone a dar unas explicaciones en Twitter que son una verdadera lástima, la verdad. Ahora, yo me imagino al juez Aguirre con estas cosas frotándose las manos. Mira que se lo ponen fácil, ¿eh? Mira que desde Barcelona le están poniendo fácil el proceso judicial al juez Aguirre. Sin saber yo mucho de derecho, la verdad. ¡Adiós! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Esta mañana, en el análisis de portadas, hablábamos de lo ocurrido anoche, en el partidazo de COPE, ¿no? Cuando Toni Freysa reconoce abiertamente que el Barça pagó millones de euros al vicepresidente de los árbitros, a Enrique Negreira, pues porque, claro, porque el Madrid tenía mucho poder y porque el Madrid le favorecía muchísimo y porque, claro, y porque eso había que contrarrestarlo de alguna manera, tal. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y, claro, yo comentaba que es importante la declaración de Toni Freysa porque Toni Freysa, más allá de Cule, etcétera, etcétera, fue directivo en la etapa de Joan Laporta, en la primera etapa de Joan Laporta como presidente del Barcelona. Directivo en una etapa en la que, además, no es que se le pagase a Enrique Negreira, es que se le había multiplicado el sueldo, por así decirlo. A Enrique Negreira. Entonces, obviamente, se lió la Mundial con estas declaraciones de Toni Freysa, las de esta misma noche. Yo, en el análisis de portadas, muchos, en algunos canales también de YouTube, algunos de YouTube de Madrid, también he visto menciones a estas declaraciones, obviamente en medios de comunicación, sobre todo en redes sociales. Y, claro, el bueno de Toni Freysa se ha debido asustar. Se ha debido asustar y ha puesto un tuit. Lo mejor es que, después de poner el tuit, minutos más tarde ha puesto otro, como si estuviera nervioso, ¿no? Esto es como cuando yo era pequeño, porque yo fui pequeño alguna vez, ¿no? Y llegaba mi madre y decía, ¿Quién se ha comido...? ¿Quién se ha comido la tortilla de patata que quedaba? Y decía yo, todo orgulloso, yo. Madre. He sido yo. Estaba muy rica, ¿eh? La cojonuda la tortilla, señora. Y me decía mi madre, pues muy mal, porque era para tu padre y para mí, para cenar esta noche, que venimos es lo malo de trabajar y no es tu caprichito la tortilla de patata. Y, claro, yo ahí reculaba y decía, no, 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 que quería decir que me hubiera gustado comérmela. Pero, por supuesto que no he sido yo el que se la ha comido. Jamás os haría eso, queridos padres míos, tal. Y me puse a hablar ahí como si fuese en los años 50 con un respeto referencial hacia mi figura paterna y materna, tal. Pues eso ha sido lo de Tony Fraser. Aquí tenéis, os voy a mostrar el primer tuit de los dos que ha escrito en Twitter, también conocido como X, ¿no? Dice Tony Fraser, nunca he reconocido pago a los árbitros porque nunca han existido. No pongáis en mi boca palabras que no he dicho. Os insto a rectificar de inmediato. Esto es por una información de Big Soccer, que los de Big Soccer se han cagado encima, hay que reconocerlo porque han debido borrar el tuit. Pero, vamos, quiero decir, querido Tony Fraser, hombre, no le habéis pagado a los árbitros nunca, pero a un árbitro sí. Quiero decir, se puede cambiar el plural, si queréis. Podemos decir, tranquilamente, el Barcelona no le ha pagado a todos los árbitros, ni a X árbitros, pero sí le habéis pagado a un árbitro. Vamos a ver, que ahora va a parecer que también lo de los pagos a Negreira era mentira. Oye, que se lo ha inventado. Fue una idea de, no, no, habéis pagado a un árbitro y lo ha reconocido. Esto, quiero decir, Fraser, yo entiendo que la mayor parte de la gente que te escucha y que te atiende tal son culés y algunos quieren oír lo que quieren oír, pero allá anoche reconociste que le pagasteis a un árbitro, Negreira, Negreira, eh, Negreira. Pues te había olvidado, porque es que el Real Madrid tenía mucho poder y no sé cuántas historias más. Quiero decir, ahí está. Bueno, pues, minutos después de reconocer esto, o de decir esto en Twitter, en plan, espero que rectifiquéis de inmediato, porque yo no he dicho nunca, con mayúsculas, nunca, never, para los que quieran introducir el inglés en este canal, never, yo nunca he dicho que le hayamos pagado a los árbitros. Bueno, pues, minutos después, repito, presa de los nervios, está histérico el señor Tony Fraser, dice esto en Twitter, también conocida como X, hoy, toda la caverna poniendo en mi boca palabras que nunca he dicho, le ha gustado esa palabra, la palabra nunca la pone siempre en mayúsculas, me acabo de dar cuenta. Tienen como misión encubrir al club estado de lo que todos hemos visto toda nuestra vida. No pone Real Madrid porque no tiene cojones, básicamente. Y están dispuestos a cualquier cosa, a difamar, injuriar y calumniar también. La justicia los pondrá en su sitio. A ver si la justicia va a poner en su sitio a otros, Tony Fraser, ¿eh? A ver si... Verá a mí que la justicia... Es decir, yo, de derecho, he dicho ya muchas veces que entiendo lo justo. Intento aprender sobre la marcha con todas las historias que hay en el fútbol español, que son unas cuantas, pero reconozco que entiendo lo justo. No me voy a ir de erudito del tema, ¿no? Pero, 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 pero... Es decir, los jueces de este país ya han visto todas vuestras denuncias de el Real Madrid ganaba por Franco, el Real Madrid ganaba Copas de Europa en blanco y negro, el Real Madrid robaba, y hubo una vez un árbitro que salió con una bolsa del Real Madrid del Bernabéu, ¿no? Vale, han visto todas esas denuncias y han dicho, y se me queda corto. No nos da para un proceso judicial muy serio. A lo mejor os estáis calientando. No podemos, yo que sé, castigar al Real Madrid porque tú consideres que ganaba por un dictador, tal. Vale. Entonces ahí el proceso judicial acabó rápido. Con el que tenéis vosotros encima de la mesa ya tienen más trabajo, ¿eh? Ahí ya hay que reconocer que el señor Aguirre, joder, el juez Aguirre se tiene que estar frotando las manos, de verdad. El juez Aguirre. Cada vez que habla uno de estos zumbados se tiene que estar frotando las manos. Yo no sé si Toni Freysa habrá declarado ya ante el juez o lo hará próximamente, pero claro, como miembro de una junta directiva que le multiplicó los pagos al vicepresidente arbitral, Toni Freysa, conozca o no conozca lo que hizo Laporta, pues tendrá que dar alguna explicación. Y desde luego que si como ex directivo del Barça reconoce abiertamente que pagaron a Nigreira porque el Madrid tenía mucho poder y tal, hombre, dos y dos son cuatro. Esto Coque no lo sabe. Coque entiende que dos y dos son frente atlético y a partir de ahí ya se vuelve loco y le da una embolia, ¿no? Pero el resto de la humanidad sí que entiende que dos y dos son cuatro, querido Toni Freysa. Y ahí el juez Aguirre a lo mejor este tipo de cosas evidentemente le llegan, este tipo de cosas las mete ahí en la carpetita y dice, ex directivo del Barça. Durante la etapa en la que Laporta le multiplicó el soldado a Nigreira. Dice en 2024 que le pagaron por esto, por esto y por esto. Al final estas declaraciones no las está haciendo J. Jordi. Estas declaraciones las está haciendo una persona que ha estado trabajando en el FC Barcelona durante una etapa concretísima, muy delicada y que ha hecho mucho daño institucionalmente al FC Barcelona. Digo al FC Barcelona porque al resto del fútbol español no es que yo lo haya hecho daño, es que lo ha matado. Todo lo que hemos vivido durante el siglo XXI por culpa del FC Barcelona es mentira. Más allá de que los títulos del propio FC Barcelona sean mentira. Yo le diría a Toni Freysa como consejo, sin ser yo nadie. Fíjate que le he dado un consejo yo a un culé, teniendo yo más ganas que nadie de que castiguen a esta gentuza. Yo le diría a Toni Freysa que en vez de intentar hacerte el gracioso como anoche en la cadena COPE, que fuiste el graciosete, de mira le pagamos aquí a Nigreira porque claro, porque como nadie tenía mucho control, toma, le pagamos y ahora qué. No te hagas el gracioso, luego no vayas en Twitter a pedir explicaciones o a decir nunca, nunca, nunca y ahorrate estas cosas por si el juez te pide explicaciones. Es el consejo que yo te doy. Es decir, cuando hay un proceso judicial tan grave abierto y tú has formado parte de una junta directiva en la que se multiplicaron los pagos a un vicepresidente arbitral, yo no iría tan de valiente, no iría tan de graciosete, no iría tan de me pongo el pecho aquí a ver si me lo partís, porque te lo van a partir y porque estás haciendo el ridículo. Y aparte de estar haciendo el ridículo, estás reconociendo cosas que son muy graves. Y en medio de un proceso judicial, esto no va a ir en contra de bisoccer.com, de la caverna mediática y del club estado que no has tenido los cojones de citar. No, no, va a ir en contra del FC Barcelona, puede ir en contra tuya, puede ir en contra de La Porta. ¿Sabéis por qué? Porque fuisteis vosotros los que le pagasteis millones de euros al segundo de los árbitros. No al Real Madrid, al que habéis dicho o del que habéis dicho de todo y le habéis acusado de todo. No, no, el Real Madrid no fue, os han pillado a vosotros. Así que hazme caso, Toni, ciérrate Twitter, diles a los de la COPE que te tomas un par de meses sabáticos, que prefieres no aparecer por ahí, porque encima es que en cuanto te pican un poquito saltas como un energumeno y al final te estás complicando la vida. Ojo, que yo me alegro, porque claro, si ya los propios protagonistas reconocen que pagaban al árbitro en cuestión para ese fin, joder, pues blanco y en botella leche, desnatada, por cierto, que es que la otra me da un poquito de gases. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.